Que yo solo voy a decir a Arta, Claudia, y se lo voy a decir yo No se lo vas a decir tú, deja de llorar ya, tío Pero ¿qué ha pasado siempre con llorar que se lo voy a decir yo y ya está? ¿Qué tal, tío? Que me duele ya los oídos de escucharte, niña ¡Eh, eh, 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 eh! Acabo de despertar, ¿pero qué me quieres decir? Pues nada, una cosa, lo que pasa es que Claudia no me deja decirlo a mí Es que siempre os estáis peleando por quién es la IE, pero que me lo diga una de las dos, me da igual Primero vamos a ver creativo No está entendiendo nada de lo que está pasando ¿Le enseñamos ya lo que tenemos que enseñar o qué? Venga, ¿dónde están las cosas para mí? Yo soy impaciente, de verdad Yo solo Arta te digo que es lo mejor que vas a ver en tu vida Solo para chicas Como entre yo y ella algo de chicas ahí secreto, yo voy a flipar Sinceramente tengo miedo de entrar a la isla de las chicas Así que quiero que todos los panas que estéis viendo este video os suscribáis al canal Y que utilicéis el código Arta para apoyarme en esta aventura ¡No! ¿Y esto qué lo ha creado? Pues las tres Unas máquinas constructoras Aquí pone clan de chicas Pero solo de chicas, ¿eh? Chicos Prohibidos Piti, 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 piti Voy, voy, voy ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? Claudia M.R. es la líder ¡Qué tonta! Se la ha comido con patatas Bueno Arta, vamos a hacer una cosa Por cada nivel que os paséis os vamos a revelar una palabra Y al final vais a tener una frase completa ¿Qué tenemos que hacer para tener esa frase completa? Vamos al primer nivel, pero ¿cuál hay? Find a bottom, the ad run, trivia quiz Dice, ¿sabes por qué el inglés no se aprende? Porque el inglés se enseña mal Primero Arta, ven para el trivia ¿Cuál es el color favorito de todas las chicas? ¿Rosa o morado? ¿Qué elegimos? ¿Rosa o morado? Porque si no morimos Arta, yo en esta isla veo mucho rosa Pero yo voy a votar por el morado, creo yo Pues vamos al morado La verdad, ¿cómo no? Vamos ¡Vamos! Perfecto Piti, ¿por qué me has dicho que era el rosa, tío? Pero si es que no se lo sabe Si es que no ves que la he hecho yo Arta, madre mía Entonces Piti no es una chica Claro que no es una chica Piti es un helicóptero, ¿no le ves? ¡Y tú eres octavo! ¿Los miércoles vamos maquilladas? ¡Yo! ¿Qué? ¡Sé si vais maquilladas el miércoles! Pero por favor, darme alguna pista ¿Qué días vais maquilladas? No lo sé ¿Tú sabrás? Yo no, yo no Yo no tengo que saberlo Yo qué joder Yo nunca me he maquillado Bueno, sí, para el clip de la canción Que lo tenéis en la descripción Arta, ven, 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 Arta, ven ¿Qué? Los miércoles sí vas maquilladas Mi madre me acaba de decir por teléfono Que sí que vais maquilladas Exacto Pues no lo sé Tendrás que... Eh, eh, no lo sé No lo sé Bueno, chavales Ha sido totalmente mentira lo de mi madre Ha sido totalmente mentira lo de mi madre Piti, me estás intentando engañar, ¿eh? Que ya te estoy engañando ¿Chico rubio o chico moreno? Buena pregunta, la verdad A ver, el prototipo de chico perfecto Es uno rubio con los ojos azules Y que tenga 5 millones en el banco Yo tengo los 5 millones en el banco Pero lo demás no Mira, Arta, yo esta vez En vez de votar izquierda Votaría derecha chico rubio Pruebo yo con dos cojones Por favor, dime que sí ¡Vamos! Nos queda una pregunta para saber La primera palabra, ¿no? Sí ¿Qué quieren todas las chicas? ¿Que les dejes en paz? ¿O casarse? A ver, está chunga, ¿eh? ¿Qué, Arta? Pero si es facilísimo, Arta Deja de llorar, anda Arta, tío, yo te voy a decir una cosa Si yo no tengo el amor de ella Es porque quiere que la deje en paz Literalmente Lávaro, ¿sabes que si te metes ahí? No reapareces más Te voy a dejar Pero yo sinceramente Quiero que es casarse Mira, uno de nosotros va a sobrevivir Eh, chicas, ¿quieres que me meta o no? Sí, eh, caro, caro Tú métete ¡No! Venga, tira para lo que anda Acabáis de matar a mi amigo Lávaro ¡No! Que queda otra pregunta ¿Quién es mejor? ¿Chicos o chicas? Las mejores, en este caso Son los chicos ¿Qué dices? Venga, yo siempre me te digo Que por el ego lo habéis puesto Sí, señor Me firme la maldita primera palabra ya, por favor La primera palabra es La primera palabra Bueno, hay dos palabras Son de harta Y hay otras tres palabras Como que algo de harta ¿Cómo que de harta? De mí Y es una isla de chicas ¿Por qué de mí? Y no de las chicas, por favor Vamos al siguiente nivel, ¿no? ¡No! Para el siguiente nivel tiene que ganarnos Venga, la clanda de chicas Que llevo ocho años sin jugar a este juego Y os vamos a reventar ¡Hola harta! No sabrá que verlo, eh ¡No! ¡Ay! ¡200! Vale, literalmente no sé lo que estoy haciendo Yo lo único que sé es que harta Estoy escuchando un bucecito No te preocupes que cuando... ¡Ah! ¿Qué haces? ¡No! ¿Vas a tu casa? Vale, tenemos el high Tenemos high, tenemos high Tenemos high, tenemos high Vale, vale, a esa, a esa Perfecto 16, perfecto, perfecto Cálmate, anda ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy literalmente abajo Estoy literalmente abajo Hermano, me acabo de bugar en medio de la tormenta La mano, cuidado La mano, hijo de mi vida ¿Qué estás haciendo? ¿Qué malo eres, la mano, tío? ¿Eres una rata, eh, Claudia? Hostias ¡Vamooo! ¡Mamito, me estás haciendo! Venga, venga, chavales ¿Qué te ha pasado, Claudia? Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien, Laura Estamos bien Ahora que, Claudia, que eres malísima ¡Corre, corre, corre! ¡Chill, chill, chill! Estoy mejor que nunca, Claudia Vale, dale, sois buenísimas, chicas ¿Qué van a ser buenísimas? ¿Qué van a ser buenísimas? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos, la mano, por favor! ¡Mátala! ¡Eh, Claudia, más mala que eres, tío! ¡Vamooo! Es imposible que nos valen ya, tío Ya, ya, es que madre ¡Ay, no! Pity, siempre me tiene que cagar, de verdad ¡Cállate! Vale, vale, vale Seguimos, 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 seguimos ¡Eh, lávalo! ¡Lávalo, ratón! ¿Vale, muerta? Lidia, no vergas eso, Lidia ¡Vamooo! Toca hacer yo todo, eh, Claudia, madre mía Que ha muerto la primera, cállate la boca Vale, muerta, casi muerta ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Qué falso! ¡No! Vale, 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 muerta, Claudia, perfecto Tío, ¿cómo puede ser tan rata? ¡Vamos, Lidia, no puede ser, Lidia! ¡No puede ser, Lidia! Está muerta, está muerta, Lidia, está muerta, Lidia, está muerta ¡Vale, vale, vamos, 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 rápido! ¡Vamoooos! ¡Sí, señor! Venga, campeonas, que sois unas campeonas Mira, la primera, la primera se va a ir para afuera No puede ser, tío La mara ya ha muerto, tío, de verdad ¡Es que soy buenísima! Sí, pero es que la Susi no se le ha muerto Harta, harta el ratón Harta el ratón ¡Harta el puto amo! Eso es lo que tenéis que decir ¡Ah, que la señorita Susi me está ayudando! La salvadora... No, tío, no me ha matado No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Eh... Susi se acabó de dejar, tío, nada Venga, 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 que os vamos a remontar Vaya rata, vaya rata, vaya rata, vaya ratón Está muerta, está muerta, está muerta ¡Que vamos a remontar! Vale, 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 vale Muerta, buena, 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 buena Falta una ¡Señorita Susi! ¿Pero por qué me quieres matar? ¡Te mato, no te mato, no te mato! ¡A por ella la mano! ¡Toma ya! ¡No! La mano, por favor ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡La construo, no, no! ¡No me lo puedo creer! Dime que sí, la mano, por favor ¡Vamos! De un malo como Lávaro, ¿viste? ¡No, no, no! ¡Vamos! La última palabra está aquí dentro ¡Vamos! ¿Qué estamos haciendo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? Harta, esto es un juego de recordar las habitaciones Vale, Lávaro, memoriza tres alfombras Cuántas sillones, una, dos, tres, cuatro Cinco, maceta, una, dos, tres, cuatro, cuatro, meca, ¿vale? Y tres, tres, cuatro ¿Cuántas alfombras? Vale, facilísimo, tres ¿Había tres, no, Lávaro? Sí, había tres, había tres Vale, vale, ya le hemos pillado el truque Ya le hemos pillado el truque ¿Qué cojones? Bueno, 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 harta Los niveles de aquí son... Es imposible, vale, recuerda Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me da por los de estos raros Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis metas Uno, dos, tres, cuatro alfombras Uno, dos, tres Mira, aquí hay una cosa oculta Hermano, ¿cómo es que una cosa oculta, tío? Hermano, no he contado más cosas en mi vida Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Me da por los de estos raros Una chimenea Yo que se la oro Que haya, que haya lo que tenga que haber, tío ¿Cuántos pasteles? Pasteles, pasteles Yo creo que eran tres Porque a la, a la izquierda A la mesa de la derecha Vale, 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 perfecto ¡No! ¿Qué es esto? Es mucho más fácil Sí, es facilísimo Sí, sí, súper fácil, eh Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Hielos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro Muñecos de nieve Una, dos, vale Tres, tres, cuatro, un caramelo Y dos camas Tres caramelo, tres caramelo Vamos, vamos, vamos Madre mía ¿Cuántos hielos? No, hielos verdes Pues, eh, lábaro, juegate Porque yo voy a la habitación Si mueres, yo voy a la otra habitación Pero no quiero que moras otra vez, lábaro Yo voy a estar girando A ver, a ver, a ver si es verdad No puede ser ¡No, lábaro! He dicho que miraras bien harta Hielos verdes Uno, dos, tres Había tres ¡Ah, no! ¡Qué cabrones! Hay, hay un cuarto aquí No me lo puedo creer No puede ser No me lo puedo creer Nada, seguro que aquí son cofines Te lo juro Vale, uno, uno, cinco Eh, dos, tres Cuatro, cuatro Vale, eh, yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Vale, eh, vale, vale, vale Son tus lámparas multicolor Venga ya, tío ¡Mi cabrón! Vale, tío, yo qué sé Yo digo que había cuatro, tío Es que, es que Es imposible, tío Venga ya, muertos Lámparas multicolor Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Son cinco Son cinco Son cinco, tío Son cinco Última habitación, ¿no? No, 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 no Tiene que ser cinco por cojones Tiene que ser cinco por cojones A ver, a ver ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Harta! La palabra es Tenemos el ¡Otra vez! ¡Qué pisada! Tenéis algo de mí Tenemos el Bla, bla, bla De harta No, 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 no Cállate harta Lo descubrirás En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!